Ché compa Lupe, estos son los pinches perros Y sabe que compa, ya se fueron de las mendigas gordas Ahora si nos van a fregar compa Lupe, que vamos a hacer? Vamos a hacerle así una jugada A ver, a ver compa Órale gato Pues no que no se podía Cruzar esa gran frontera Que tanto el migra y el perro Ya se la dan de pantera También yo entreno animales Y me salieron más fieras Solte la mancha de gatos El migra quedó azorado Hubo una bronca de perros Todos estaban ladrando Así mi perico y yo Muy facilito pasamos Tengo cría de animales Por eso yo no me aguito Seguro extraño a mis gatos Ahora tengo a mi perico Y ya empezó a cazar ranas En los Estados Unidos Me platicaron bonito Que en el norte pagan más Le daba vuelta al asunto Y luego pensé en un plan Agarré a todos mis gatos Y los metí en un costal Sigan entrenando perros Porque estos ya los perdieron Están correteando gatos En Tijuana y por San Diego Yo pensé que eran más dinos Ni pa' cazar fueron buenos Ya con esta me despido De aquellos perros y gatos Y mientras ellos se arreglan También ya estoy preparando Tengo otros animalitos También ya estoy entrenando No, 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 no